Buenos días, buenos días, señores. Interrumpimos esta transmisión para informarles, señores, para darle una buena noticia. Y es que los fondos, los pagos mensuales de ser mil pesos para los niños discapacitados a través de Conadis ya están disponibles al día de hoy. Bueno, repito, los fondos para niños discapacitados que se pagan mensualmente los ser mil pesos que se pagan a través de mío del banco de reserva ya están disponibles al día de hoy.